Soy María González Grané, soy licenciada en Psicología. Trabajo fundamentalmente en el área de Salud Mental Perinatal, Familia y Crianza. También soy profesora ascripta acá en la Facultad de Psicología y miembro de un grupo de investigación. Trabajo en consultorio particular en el área también de Salud Mental Perinatal, en Psicoterapia Individual de Pareja y de Familias. Y paralelamente también acompaño a familias desde mi rol de edula e instructor en Profilaxis Perinatal en las instituciones sanitarias durante el embarazo, en el momento del parto y en el puerperio también. Es algo frecuente la consulta, tanto en consultorio como en el seno de las instituciones, tanto públicas como privadas, el tema de la adopción. Hay diferentes elementos a tener en cuenta respecto a esta temática. Algo fundamental que me gustaría rescatar y destacar también es la necesidad de formación de profesionales del área de Salud Mental con respecto al acompañamiento en los procesos de adopción. Hay muchísimos mitos con respecto a esta temática, hay información que se errónea también al respecto y hay una gran necesidad de la población que se ve inmersa dentro de esta temática de un acompañamiento de profesionales desde el área de la psicología, desde la psiquiatría, acompañantes terapéuticos también. Desde lo legal hay mucho acompañamiento por parte de profesionales letrados, pero desde el área de salud mental, sobre todo, es muy importante un acompañamiento y eso requiere de la formación de colegas que estén capacitados en el área. No es una temática muy sencilla de abordar, tiene muchas aristas, muchos aspectos que hay que tener en cuenta y requieren, insisto, de una formación del profesional más allá de lo psicológico, también en lo legal, en lo jurídico, a nivel médico también, o sea, implica una formación constante y permanente. En Argentina hay una realidad concreta y también vamos a hablar específicamente de acá de Córdoba, se habla muchísimo acerca de la adopción, se tiene la falsa creencia de que adoptar o es un proceso muy complejo o es un proceso muy sencillo, lo cual es errado desde los dos puntos de vista, lógicamente. La mayoría de las familias o de las personas que ingresan al registro único con fines de adopción tienen determinados requisitos al momento de realizar la inscripción. Con respecto, por ejemplo, a las preferencias de los niños, de las niñas o de los adolescentes en cuanto a género, en cuanto a edad y solamente el 1% de la totalidad de niños en proceso de adopción cumplen con los requisitos. Por lo general se solicita para adopción a bebés, a niños pequeñitos y la realidad es que, por ejemplo, acá en Córdoba hay más de 400 niños que están en procesos de adoptabilidad o en circunstancias de adoptabilidad o en condición de adoptabilidad que no cumplen ese requisito porque son niños mayores, porque son grupos de hermanos también, porque muchos de ellos son adolescentes, están en la adolescencia temprana o en la adolescencia media, entonces quedarían como bastante al margen de todas estas solicitudes que se presentan y son muchísimas, pero insisto, solamente el 1% de los niños, de niñas y adolescentes que están en condiciones de adoptabilidad cumplen con esos requisitos. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta también. Es claro que el proceso de adopción sí es tortuoso, es larguísimo, es larguísimo, tiene muchísimas implicancias legales en cuanto a tiempo y esto es algo muy importante que todos los profesionales que realizamos acompañamiento a familias o personas que estén en situación de proceso de adopción les podamos informar. Que los trámites no son sencillos, hay muchísima burocracia, los tiempos legales claramente no son los mismos que los tiempos emocionales, ni de las niñas, niños y adolescentes, ni mucho menos de las familias que solicitan adopción y estos son aspectos que también necesitamos tenerlos en cuenta. Otro elemento importantísimo también es saber que no hay gestores ni intermediarios en los procesos de adopción, nadie puede ofrecerse para realizarme a mí en el caso de que yo fuese a querer adoptar el proceso de adopción o el trámite de adopción. Eso es muy importante porque rosa con algo que está directamente vinculado con la adopción que son las adopciones ilegales. Tanto adopciones que por falta de información, no necesariamente por una responsabilidad directa, sino por falta de información o por mal asesoramiento, muchas familias llegan a un proceso de adopción de un niño en condiciones que no son las legales. Eso a lo largo del tiempo, a largo plazo, tiene consecuencias y una de ellas es la institucionalización del menor cuando ya ha transcurrido o ha vivido durante mucho tiempo en el seno de esa familia. Entonces eso es algo que también debemos considerar. Con respecto a la adopción también, sobre todo lo que he podido obtener a través de la experiencia en consultorio y de las demandas, es esto que rosa como entre lo legal y lo ilegal, lo del contexto familiar. La adopción impacta mucho, no solo en la familia que adopta al niño o niña adolescente, sino al contexto familiar en general. Y ese contexto puede ser o facilitador del proceso o dificultar claramente el proceso. Porque en la adopción hay algo importantísimo que son las cosmovisiones de lo que cada uno entiende por la adopción, de las ideas personales, éticas, morales, religiosas, espirituales con las que están involucradas la adopción. Aparecen muchísimos fantasmas, esto de si será igual o no a nosotros, si tendrá uno las mismas costumbres, la carga genética, que en algunos casos se lo suele definir como el lastre genético de la familia de origen del niño, de la niña o de la adolescente, que se ve muchas veces a mediano, corto o a largo plazo. Esta cuestión de pensar si se podrá brindar o no amor, si se podrá brindar o no contención, si podremos ser o no buenos padres, buenas madres, una buena familia para este niño, esta niña que llega a formar parte de esta familia. Entonces hay muchísimas cuestiones que rondan en cuanto a fantasías. Hay también una idealización muy grande con respecto a las pautas de crianza. Esto de no le puedo poner límites porque ya sufrió bastante entonces. Por lo tal, también un acompañamiento de profesionales es sumamente necesario, profesionales que estén preparados y capacitados en el área de crianza. Es fundamental. Y bueno, saber que el acompañamiento de una familia que está en proceso de adopción o que ya ha adoptado un niño, una niña o una adolescente, es totalmente fluctuante y cambiante. Totalmente fluctuante y cambiante. Y eso es algo que requiere también de un acompañamiento particular y especial. Por eso insisto en que debemos ser bastante conscientes y estar informados de todos los aspectos. Entonces no solamente está esta cuestión que linda o que se asocia de alguna manera a la adopción con una connotación negativa, sino también esto de la apropiación de ese niño, evaluar también el deseo genuino y real y que no muchas veces adoptar sea el último recurso que tenemos para, sino que sea una decisión realmente consciente, emocional y muy pensada, porque es un niño o una niña que viene a formar parte del sistema familiar. Con respecto a esto también hay un punto que muchas veces se desconoce, que es la gran cantidad de procesos de vinculación afectiva, que ya voy a explicar qué es, que resultan fallidos y los niños son restituidos a las instituciones o a los juzgados a donde estuvieron alojados previamente al proceso de adopción. Esto es una realidad muy dura por la que atraviesan muchas niñas, muchos niños y adolescentes que son literalmente, por usar una palabra muy coloquial, devueltos a la institución luego de un proceso de vinculación fallido o que no ha proseguido con el camino que hubiese sido el esperado. Por eso es muy importante para evitar o disminuir los daños potenciales a nivel emocional hacer un muy buen trabajo de consultoría anterior, inclusive comenzar con el registro concreto de llenar el simple formulario, o sea, simple no porque sea sencillo, sino porque es el primer paso hacia desde antes de eso, desde el momento en el que empezamos a pensar o empiezo a pensar como persona quiero adoptar, queremos adoptar, bueno, hacer una buena consultoría con algún profesional para que nos pueda explicar todo esto y sepamos bien dónde estamos parados, cuáles son los caminos a seguir, cuáles son los obstáculos que vamos a tener en ese camino, cuáles son los requisitos que vamos a tener que cumplir para que para la justicia seamos personas en condiciones de adoptar a un niño o niña o a un adolescente. Hacer una consulta es muy importante para cualquier persona que desee iniciar un proceso de adopción y saber que en Argentina, bueno, los tiempos, como dije anteriormente, son un poco complejos. Esta es otra razón también por la cual muchos procesos de adopción no continúan porque en el momento en el que una pareja o una persona inicia el registro con fines de adopción tienen, por ejemplo, determinada edad cronológica. Es tanta la demora que hay en cuanto a los plazos y a los tiempos que pasan años inclusive hasta que un niño o una niña puede ser asignado para la tutela o para el proceso de vinculación afectiva previa a la adopción y muchas familias y muchas parejas o se divorcian o simplemente entienden que por la edad que tienen ya no podrían tener a cargo un niño o una niña y dan de baja la solicitud de adopción. Entonces son muchísimos los factores que intervienen en todo esto. Es muy importante también saber que contamos con información en las redes, en internet, en el área de familia del Ministerio de Justicia de la Nación hay una guía que detalla minuciosamente, elemento por elemento, paso por paso de todo lo que hay que tener en cuenta para el proceso de adopción. También hay fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que acompañan a personas que estén o con la idea, con el pensamiento, con las ganas, con el deseo de adoptar un niño o una niña o que se encuentran ya en un proceso pleno de vinculación afectiva o adopción como por ejemplo la Fundación Adoptar, acá en Córdoba que en realidad tiene sedes en todo el país que es UCLA, son familias que se nuclean y que desde el lado de sus propias experiencias brindan muchísima contención, apoyo e información a las familias o a las personas que estén en proceso de adopción. Entonces ese es un elemento también muy importante. Otra cuestión que sucede y que viene mucho consultorio fundamentalmente es la gran soledad por la que atraviesan las parejas o las personas en proceso de adopción en todo el proceso. Entenderse que les hablan de leyes, les hablan de códigos, les hablan de artículos y pasean de juzgado en juzgado y en definitiva todo eso requiere un acompañamiento e implica un desgaste emocional muy grande. Es fundamental no solamente que el profesional acompañe desde ese lado sino en visibilizar si hay un deseo genuino y real de un hijo, de una hija. No siempre la adopción viene como un recurso, como una forma de tener un hijo cuando hay inconvenientes en la fecundación o en la fertilidad natural. No siempre ese es el caso. Es lo más frecuente que ante situaciones de esterilidad o infecundidad la adopción sea otro camino para poder conformar una familia con un niño o una niña. Pero no siempre ese es el caso. Entonces también hay que evaluar todo esto. La disponibilidad y la disposición emocional de la familia, el ambiente, la cuestión contextual, el deseo real y genuino de un hijo, esto de ver si es un hijo lo que realmente desea esta persona o esta pareja y no es un objeto que cumple con algo que la naturaleza no me permite hacer entonces yo doblo la mano a la naturaleza y le demuestro que sí puedo. Entonces, bueno, desde el lado de pensarlo como un hijo, como una hija o como un niño que me dan en guarda ahí hay una diferencia también por la cual podemos empezar a explorar. Esto de decir queremos tener un hijo o deseamos conformar una familia hay un desmedro de decir o contrariamente a decir que como no puedo ser padre o madre recurro a la adopción. Entonces, son todos estos elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer una evaluación y un acompañamiento. Es muy importante también, como todos somos sujetos sociales y hemos crecido en un contexto, estamos todos atravesados por nuestros propios sistemas de creencias. Los profesionales, lógicamente, no estamos exentos de esto. Y al momento de la consultoría, nosotros podemos decir muy bien a nivel racional y a nivel de formación científica, profesional y académica, dar muchísimas pautas. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro lenguaje corporal habla muchísimo también sobre lo que nosotros pensamos. Entonces, ver, tener mucho cuidado en el lenguaje verbal, en el parabelbal, en el gestual, en no hacer juicios de valor, en no hacer injerencias valorativas, morales, éticas, religiosas, ni de ningún tipo. Entender que como profesional yo estoy acompañando a, es un proceso de acompañamiento en el camino, que no es mi proceso, que no es mi elección y que lo que yo piense, siente o opine como persona debe quedar afuera del consultorio o de la puerta del lugar en el que nos vayamos a encontrar. Esto es muy importante porque hay procesos de adopción que viran hacia un lado o hacia el otro por las inferencias personales de muchos profesionales. Y esto es muy importante que se lo diga y que se lo visibilice. Es muy importante saber que nuestra palabra es fundamental. Nuestra palabra, desde el lado de profesionales de la salud, puede direccionar el proceso hacia un lado o hacia el otro. Muchas veces hay resignificaciones o tomas de decisiones que cambian en función de la opinión del profesional. Tanto sea una opinión concreta, consciente y manejada dentro de los parámetros de la ética como corresponde, tanto cuanto no es así. Cuando el profesional deja entrever su propio sistema de creencias y eso direcciona las decisiones de la pareja o de la persona que están en una situación de vulnerabilidad. En la adopción, en el proceso de adopción, hay diferentes etapas por las cuales la persona que esté en condiciones o que desea adoptar va a transitar. La primera etapa, la fundamental y la principal, es la de anotarse, cumplir con los requisitos en el registro único de personas que manifiestan el deseo, mejor dicho, de iniciar el proceso de adopción. Estos registros son individuales, es decir, en el sentido de que la persona debe registrarse en el lugar de residencia. ¿Puede registrarse en otros lugares, en otras provincias? Claramente, porque esa es una pregunta que surge mucho. ¿Puedo registrarme en otras provincias para aumentar mis posibilidades? Sí, se puede. Pero muchas veces esto es un dato que el juzgado o el juez de familia tiene muy en cuenta. Por ejemplo, si va a comenzar un proceso de vinculación afectiva entre un niño de acá de Córdoba y una familia que resida en Jujuy, por ejemplo, es mucho menos probable que las visitas sean más frecuentes o va a ser más problemática la relación en el sentido de cercanía, inclusive geográfica. Entonces, todos estos elementos también los jueces los tienen muy en cuenta. Por lo general, los requisitos son los mismos en todas las provincias. Pueden variar algún que otro formulario o algún que otro requisito mínimo, pero por lo general conservan todos del mismo formato porque están encuadrados dentro del Código Civil, dentro de lo que marca la ley 24.779, en sus diferentes artículos relacionados con la adopción. Entonces, ese es el primer paso, cumplir con los requisitos. A nivel legal, el llenado de los formularios. Posteriormente, no necesariamente inmediatamente, sino que tiene que transcurrir muchas veces un periodo de tiempo que depende también del juzgado, depende también del juez y depende de las solicitudes que se hayan completado, viene el proceso de vinculación inicial o de pre-adopción. Este proceso puede continuar adelante y concluir en un proceso de adopción efectiva o puede verse dificultado por dos casos específicos que, por lo general, es algo que sucede en esta instancia de vinculación afectiva. Uno es que la familia que haya solicitado la adopción del niño o la niña o el adolescente manifieste que no está en condiciones de proseguir con el proceso de adopción. También, muchas veces, los profesionales que hacen un seguimiento del caso observan y, de alguna manera, analizan la viabilidad de la vinculación y, claramente, se llega a la conclusión de que no se puede, no se ha establecido vínculo, no hay una integración plena del menor o de los menores en el vínculo familiar, etc. Pueden suceder diferentes casos por los cuales el proceso de adopción no continúe. Otra circunstancia u otra razón por la cual el proceso de adopción no pudiera continuar, pese a estar en proceso de vinculación previa, es en el caso de que alguna persona que se manifieste como familia biológica del menor o de los menores pida la custodia, la tutela y la adopción de los niños, del niño o del adolescente, en este caso. Es decir, el proceso es de reversión del proceso y de restitución del menor. Es decir, ese menor vuelve de nuevo al seno de su familia de origen, su familia biológica, de acuerdo a la petición que se haya establecido ante el juzgado. Si esto no ha sucedido y no hay ningún inconveniente, no hay ningún obstáculo en el proceso de vinculación previa o de preadopción, se pasa a la tercera instancia, que ya se denomina el juicio de adopción, donde por lo general sí se necesita el acompañamiento de un letrado, de un abogado, porque hay que hacer todo el trámite jurídico y legal correspondiente, donde se concluye con la adopción definitiva del menor o de los menores. Esta adopción puede ser de tres tipos. Puede ser una adopción simple, una adopción plena o una adopción de integración. Es importante también que lo podamos distinguir y diferenciar. Por lo cual, el acompañamiento que vamos a realizar también va a ser distinto. Una vez que el juicio de adopción determina, o el juez, mejor dicho, determina la adopción del menor, se realizan todas las actas correspondientes, se realiza el registro correspondiente en el registro civil en cuanto a la libertad de familia, y ese niño, esa niña o esos niños ya son hijos adoptivos con todas las condiciones legales, jurídicas y de preservación de sus derechos, que amerita, lógicamente, el caso. Esas instancias también, como todo el proceso, suelen prolongarse mucho en el tiempo, también son bastante tuertosas, bastante engorrosas, pero absolutamente necesarias. Sin esto, no estaríamos hablando de un proceso de adopción legal y no estaríamos hablando de la culminación de un proceso de adopción. Esta última etapa puede durar en cuanto a tiempo, un mes, dos meses, o prolongarse hasta años, inclusive. De ahí que muchas familias que están en proceso de adopción cuentan, por ejemplo, en consultorio, que la llegada de su hijo tardó determinados meses. Por ejemplo, de la misma manera que cuando una mujer está embarazada, esperando a su bebé, y nos dice, bueno, mi embarazo duró nueve meses, por lo general las familias, luego de un proceso de adopción, lo cuentan en meses y en años, desde el momento en el que comenzaron el proceso de vinculación afectiva hasta el momento en el que, efectiva, legal y jurídicamente, ese niño fue otorgado en adopción a la familia. Que, insisto, a veces pueden ser meses o a veces pueden ser años. Y esta espera también requiere de un acompañamiento para la familia entera, no solamente para el niño, la niña y la adolescente, y para los padres, sino para todo el sistema y toda la estructuración familiar en sí. Posterior al proceso de adopción, quizás la consulta no llega en el momento, ni del registro, ni del proceso de vinculación afectiva, ni en la adopción. Pueden llegarnos a consultorio mucho después, cuando ya la familia ha comenzado a andar como un sistema familiar, y empiezan a aparecer algunas conflictivas. Dentro de estas conflictivas, una de las principales o de los motivos de consulta o de asesoramiento en consejería, en el caso de procesos de adopción, es develar la verdad. ¿Cuándo tengo que contarle? ¿En qué momento tiene que saber que es adoptado? ¿O tiene sospechas de...? ¿O empezó a comparar fotos y no se encuentra? Entonces, todas estas cosas llegan a consultorio. ¿En qué momento develar la verdad que rosa también con esta cuestión fundamental del derecho a la identidad y a saber de dónde proviene cada ser humano en cuanto al sentido de pertenencia? Es básico y es un derecho inalienable de cualquier ser humano. Pero volviendo a lo que hablamos hace rato, esto de que con respecto a la adopción hay una connotación negativa, que implica toda una movilización en el seno intrafamiliar y extrafamiliar, familia extendida, en el contexto social. Entonces, bueno, también esto de velar la verdad, de decir, de contar, de que sepa, de qué se sepa, es algo que genera muchísima angustia. Cuando yo he tenido la posibilidad de trabajar y de acompañar, acompañar es la palabra correcta, a familias, siempre me he llevado una sorpresa que no era tan sorpresa, de que los niños y niñas saben perfectamente que hay algo en la historia que no les cierra y necesitan del adulto que se los ponga en palabras. No hay que subestimar jamás la inteligencia emocional de un niño, una niña o un adolescente, porque muchas veces por pretender evitar un daño emocional estamos generando un daño emocional muchísimo más grande, que podría ser perfectamente evitable y prevenible. Entonces, cuando vienen a consulta esta cuestión de en qué momento le digo, cómo, cuándo lo tiene que saber, es importante entonces tener en cuenta la edad cronológica, la edad emocional, por ponerle una palabra, que en realidad tiene que ver más con la gestión de las emociones, a qué recursos emocionales apela cada uno de los menores, de las niñas, niños o adolescentes al momento de manejarse en cuanto a la gestión de sus propias emociones. Y eso es algo que también debemos tenerlo muy en cuenta. Muchas veces se da menos información de la que se necesita o se da una sobredosis de información, lo cual en cualquiera de los dos extremos implica un shock emocional muy fuerte y muy grande. Sobre todo cuando el niño o la niña tiene la sospecha, o en muchos casos la certeza, de que es un niño o una niña que ha venido a esta familia desde el proceso de adopción. Las familias pueden ponerle diferentes nombres, esto de ser hijos del corazón, hijos de la vida, niños que han llegado por la mano de Dios. En sí, hay diferentes formas de connotar el proceso de adopción porque la adopción sigue teniendo una connotación que no es del todo positiva en muchas familias. Entonces también hay que trabajar eso y hay que elaborar mucho. Las idealizaciones, la resignificación, llamarle a las cosas por su nombre es fundamental, es fundamental porque eso le permite a la niña, al niño o al adolescente poder hacer sus propios procesos de resignificación, empezar a elaborar su propia historia de vida desde el lado de la honestidad, con toda la información, de ser dueño de su identidad, que es algo básico, fundamental e innegable en cualquier ser humano, y fue en función de la verdad, de cuál es su verdad. En este tema también de develar el secreto, porque estas son las palabras que salen, develar, secreto, de la adopción, está el grandísimo temor de y si busca a su familia de origen y si quiere conocer de dónde viene, pues ese niño o esa niña tiene todo el derecho de querer conocer de dónde viene en tanto y en cuanto eso sea posible. Hay cuestiones legales también que son muy importantes, que tienen que ver con el resguardo de la integridad toda de los menores, por los cuales la proximidad a su familia de origen no sería lo adecuado ni sería lo más correcto. Entonces, en la medida de las posibilidades, de la evaluación del caso por caso, se va realizando y haciendo un acompañamiento. La posibilidad está, existe y es concreta. Quiero conocer a mi verdadera mamá o a mi verdadero papá, o muchas veces no utilizan la palabra mamá y papá, utilizan la familia de dónde viene. Todo va a depender, insisto, del caso particular, de cómo esa niña o ese niño hayan podido ir entramando su propia historia de vida, de la información veraz, certera, genuina y emocional que hayan ido recibiendo también y sobre todo de la enorme contención que recibe del seno de la familia de la que forma parte. Entonces, el acompañamiento de los profesionales en salud mental también puede llegar en esta instancia sin que hayamos acompañado en todo el proceso previo. El acompañamiento de las estrategias que debemos realizar o que podríamos realizar desde el lado del ejercicio del rol profesional. Ante todo, tener una escucha atenta. Es fundamental que las personas cuando vienen a consejería o consultoría en el área de procesos de adopción se sientan escuchados. Es algo que en consultorio yo siempre digo que he aprendido muchísimo más de las personas que acompaño que de las cuestiones académicas de por sí. En muchos casos me comentan esto de la no mirada, de que están acostumbrados a un proceso en el que no son mirados ni registrados. Es llenar papeles, son un nombre, un apellido, un número de expediente, tanto las parejas en proceso de adopción o la persona en proceso de adopción como las niñas y los niños. El dejar de ser un número, dejar de sentirse un número es muy importante. Tener identidad, tener un nombre y no ser la señora o el señor tal o el niño del expediente tal o desjuzgado un número tanto. El tener un nombre, eso es fundamental. Tener una escucha abierta, tener una escucha empática. Una escucha empática en tanto no únicamente poder entender o sentir las emociones de la otra persona, sino poder aceptarlas, visibilizarlas y sobre todo darles lugar y darles cabida en el espacio, porque en el espacio de consejería, ¿no? Porque aparecen emociones de las muy variadas que van desde una alegría y una felicidad plena hasta decepción, angustia, temor, miedo, frustración, ira. Entonces, se manejan muchísimas emociones con un nivel de intensidad muy importante dependiendo el tipo de consultoría que se realice. El tener en cuenta y muy en claro, insisto con esto, nuestros propios juicios de valor, nuestras propias cosmovisiones, nuestros propios sistemas de creencias deben quedar absolutamente al margen y si observamos que en algún caso nos interpela de otra manera apelar a lo maravilloso y fantástico que tenemos que es el recurso de derivar, fundamental. Porque no estaríamos siendo buenos acompañantes de camino en ese proceso si nuestro propio sistema de creencia comienza a jugar un papel en el seno del acompañamiento de los encuentros. Brindar información concreta y asegurarnos de que la información se ha comprendido. Cómo lo podemos hacer a través del parafraseo. Cuando nos dice algo la persona, repetir lo que esta persona nos dijo para que a través de la escucha logre aceptar o no o confirmar o no lo que nos acaba de decir. Por ejemplo, la persona consultante nos dice algo, nos comenta algo y devolverle como respuesta entiendo que lo que me acabas de decir tiene que ver con y de esta manera a través del diálogo podemos ir como desmenuzando toda la información, desentramando toda la información que es muy importante. También como teniendo un poco más en claro el panorama y el trayecto de donde estamos parados. El trabajo interdisciplinario es otro elemento fundamental porque en muchos casos sobre todo donde hay elementos jurídicos ilegales muy complejos necesitamos trabajar en conjunto con abogados, con trabajadores sociales con pediatras hay que hacer un acompañamiento transdisciplinar e interdisciplinario desde ese punto de vista también. También implica una disposición emocional que es muy importante el que la persona que acude a consejería en adopción sienta que estamos con ellos y para ellos. Claramente las distribuciones de tiempo, de horarios y de encuadre son otras al no tratarse de un proceso en muchos casos no es un proceso psicoterapéutico per se necesitamos manejar otro tipo de encuadre necesitamos manejar otro tipo de vinculación afectiva entender el enorme poder que tienen no solamente nuestras palabras sino nuestra proximidad física también que un abrazo muchas veces puede ser una contención muchísimo más fuerte y más poderosa que horas de terapia en ese punto y vincularnos desde ese lado estoy acá para vos, con vos vamos a acompañarnos en este proceso y que el consultante entienda, comprenda y se retire de cada encuentro sintiendo que hay alguien que está para él y con él y que está decidido, dispuesto tanto profesional como emocionalmente acompañarlo en este proceso y en el caso de que fuese necesario sí hacer la recomendación de iniciar un proceso psicoterapéutico que a veces puede ser la recomendación de una psicoterapia individual en otros casos puede ser la recomendación de una psicoterapia de pareja o en otros casos una recomendación de psicoterapia sistémica familiar todo va a depender de las evaluaciones y la presunción diagnóstica que se realice en los espacios de consejería más allá de todas las técnicas los recursos, de la enorme formación académica que cada uno de nosotros pueda tener a nivel profesional es importante vincularse desde la empatía desde la presencia genuina y comprometida desde una forma de contacto gentil y transparente con el otro porque una persona que pasa o un grupo de personas o una familia que transita un proceso de adopción están en una situación de vulnerabilidad emocional y el acompañamiento que requieren y necesitan es íntegro, es completo y donde nuestras emociones tienen que estar dispuestas a acompañar a esa familia emociones desde el lado de insisto, desde la empatía desde la presencia genuina esto de estar mirando como el reloj rápido porque el tiempo se acaba claramente no sería uno de los mejores recursos y ofrecernos como un sostén más allá del momento en el que nos vemos físicamente y coincidimos en tiempo y espacio saber que esa familia puede acudir a nosotros por cualquier vía de contacto y de comunicación en el caso de que así lo necesite por lo general no se recurre pero da muchísima tranquilidad saber que hay alguien que está conmigo y que me acompaña en este proceso y a quien yo puedo acudir eso es fundamental así que bueno, estos serían como los elementos que desde mi punto de vista y desde la experiencia que me ha brindado acompañar a muchas familias a muchas niñas, niños y adolescentes bueno, he podido como como ir comprendiendo he ido aprendiendo muchísimo de ellos también y bueno, y es lo que he tratado ahora de transmitir seguramente quedan muchísimos temas por fuera habría muchísimas cuestiones más para profundizar muchísimos casos que se podrían dar como ejemplo pero bueno, invito a quien esté viendo este material y que tenga también acceso a la presentación que mando acerca del proceso de acompañamiento en adopción que se comunique conmigo están todas las vías de contacto de comunicación a disposición y para mí va a ser un gusto absoluto poder acompañar desde lo que yo pueda llegar a saber a quien lo necesite así que bueno, gracias